hola qué tal estimados amigos de facebook youtube salió especial para todos ustedes vamos a conversar ya como usted está viendo aquí el ultimátum que le ha dado daniel noboa a la vicepresidenta verónica abad y el ultimátum es otra cosa que la última advertencia de ser una palabra en latín es decir el último aviso para que verónica abad vaya a israel porque ustedes habrán visto a la señora abad paseándose por todo el ecuador claro con los recursos nuestros con el dinero nuestro haciendo turismo por todo el ecuador con su propia agenda etcétera y la constitución es bien clara que el presidente es el que asigna las funciones al vicepresidente ya hemos conversado no un vicepresidente puede estar a cargo de la salud educación puede estar en la parte social económica energética etcétera etcétera y no voy a dispuestos a la señora abad para que vaya a ir a él y no es porque la señora abad vaya a lograr la paz allá todos sabemos que la señora verónica abad es una marioneta y los hilos que están hablando los que están detrás de esa marioneta llamada abad es la bala a plomo que ya saben quién es entonces para tener mejor poder trabajar tranquilamente el señor nuevo a lo que ha hecho es vaya para allá vamos a mostrar ahora mismo el decreto que está aquí a ver ahí está aquí está la parte bueno aquí está el número aquí están varios articulados no pero yendo a la parte principal no aquí don y el nuevo así en decreto 61 presidente de la república considerando estos son articulados vamos a la parte importante decreta artículo 1 nombrar a la señora maría verónica abad rojas como embajadora extraordinaria y plenipotenciaria de la república el ecuador ante el estado israel artículo 2 para el cumplimiento del artículo primero del presente instrumento la señora vicepresidenta de la república deberá presentarse físicamente en la oficina de la embajada del ecuador en telavid ubicada en bueno debe ser las calles no hará va a este 28 bueno street 28 el domingo 10 de diciembre de 2023 así es este domingo 10 y siempre tiene que estar ahí sí o sí artículo 3 el ministerio de relaciones bueno es decir la cancillería junto con la vicepresidencia de la república y el ministerio de economía coordinarán acciones necesarias tendientes lo que dice aquí los artículos de este decreto ejecutivo número 61 si no si 61 aquí está no se vea lo que le subrayé bueno le cerré en este rectángulo morado que el artículo 2 que tiene que estar sí o sí verónica abad ahí en la embajada de ecuador en israel en telavid porque si no está como dice la constitución vean vamos a poner los siguientes escenarios vamos a suponer que verónica abad no quiera viajar y no se presente este domingo 10 de diciembre allá en telavid que es lo que puede pasar se puede tomar como un abandono del cargo abandono de funciones y le aplicarían lo mismo que le hicieron a jorge glas a jorge glas lo metieron preso para que así perder la vicepresidencia por abandono así es el moreno le quitó todas las funciones entonces a usando este mismo ejemplo no que la vayan a meter presa en las señores a la señora abad lo que puede pasar es que daniel noboa le quita las funciones diciendo que no quiso obedecer el encargo del presidente no tiene puesto fijo y por ende pasa el tiempo aquí sigue la señora abad en el limbo sin hacer absolutamente nada y a ver la ley si la memoria no me falla es tres meses así creo que tres meses estaría por aquí volando como mariposas la señora abad como dicieron como reglas estuvo preso como tres meses y de ahí lo sacar o sea daniel noboa ahí manda una nueva terna así externa tres personas bueno en este caso tres mujeres por la paridad de género para la asamblea y ahí se vota quiénes son los la nueva vicepresidente entonces ese sería el escenario así que la señora abad no quiere ir y no se presenta este domingo 10 de diciembre ahí está el ultimátum de daniel noboa con la señora abad que si no está este domingo chao pescado como dice este famoso dicho ahí está y me parece correcto porque esta señora y señora abad no es de confianza no nos desconfianza esta señora abad bueno para que se den cuenta que no hubo al apuro ahí para llenar cualquier cosa que alguien que haga aunque sea abulto que haga estorbo la metieron a la señora abad ganó vean el tremendo problema muchas gracias dale me gusta crean los comentarios que piensan de esto y nos vemos una próxima oportunidad chao